¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Con la inscripción de Jules Koundé prácticamente hecha, el Barcelona sigue trabajando en las salidas de Aubameyang y Memphis Depay. Todo indicaba que el delantero franco gabonés iba a fichar por el Chelsea de Tuchel, pero a última hora el Manchester United ha presentado una oferta irrechazable al Barcelona y al jugador, y eso puede que cambie totalmente toda la escena y Aubameyang puede finalmente fichar por lo red débil. Referente a Memphis Depay, ha rechazado la oferta de la Juventus y todo parece que se va a quedar un año más en el Barcelona cumpliendo su contrato. Pues bien, el Barcelona acaba de cerrar sus tres últimos fichajazos para la próxima temporada. El primer fichajazo va a ser el lateral izquierdo, Valde. El club finalmente no va a fichar a Marcos Alonso, prefiere que el jugador internacional español venga gratis cuando se acabe el contrato en el verano del 2023 y va a apostar por la joya de la cantera, Valde. A mí me parece una decisión más que acertada. El segundo fichajazo va a ser el de Frinky de Jong. El genial centrocampista holandés ha aceptado rebajar su ficha y va a seguir en el Barcelona. También es una pedazo de noticia. Y el tercer y último fichajazo de nuestro querido Barça va a ser el lateral derecho internacional con Mali, Amari Trauré. Fue el mejor lateral derecho la pasada temporada de la Ligue 1 y va a costar tan solo 3 millones de euros, cobrando una ficha bastante baja. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.